¿Qué pasó? ¿Cómo andan? Ahí está Diego, ahí Diego, ahí, Diego, al centro por favor, al centro, al menos centro ahí, al centro, al centro, un poquito más al centro, ahí, ahí Diego, regalame por aquí Diego. Aquí está Diego, ahí, ahí está, Diego, aquí, a mí, Diego, 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 un saludo, acá Diego, un saludo ahí. ¡A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda! ¡No les hagas caso! ¡Ya, mi Diego! ¡Ya, listo! ¡No te pagues tú esto, Diego! Diego, de tu izquierda, Diego, por favor. Diego, de tu izquierda, por favor. Aquí enfrente, por favor. Aquí enfrente. Diego, acá de este lado. Acá saludo. Saludo aquí, mira, Diego. Salúdenos aquí a la izquierda, por favor. Saludo aquí. Acá enfrente, por favor. Diego, saludo aquí. Para acá, para acá. Diego, Diego, de este lado, así. Otra más, Diego. Ya, Luis, por favor. Saludo, Diego, por favor. Diego, de este lado, Diego. Listo. Acá enfrente, por favor. Diego, una más, Diego, de este lado. Diego, arriba. Para acá, para acá. Ahora de este lado, Diego. Para acá, para acá. Acá, Diego. Diego, una más, de este lado, por favor. Una cara rockera, me regalaría. Acá con la rockera, Diego. Una cara rockera. Diego, con el rayita. Con la rayita. Diego, con el rayita, por favor. Sí, para acá, Diego. ¿Qué hay que...? Me están nerviados el rayito. En ese codo, que me quieran. A ver, rayita, ¿qué vas a ir? Un saludo, Diego. Al centro. Diego, ¿qué te va? Un saludo, Diego. A qué enfrente, por favor. Nada más, Diego. Bien. Un saludo hacia acá, por favor. Para acá, para acá. ¿Cómo ha estado? Bien, señor. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? Es decir, que se dice, pues, espera un ratito, pero señor... No, 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 no. Yo creo que se la utilizaba a la banda. Se lo digo. Tranquilos, muchachos. ¿Qué es un pacto? ¿Cómo vas? Qué gusto me da, eh. Una para acá, por favor. No voltea. No voltea. Muchas gracias. Gracias, Ana Paula. Gracias a ustedes. Una cara roquera. Muchísimas gracias. Gracias, Pablo. Una disculpa. No, te preocupes. Gracias. Nos vemos mañana. Una cara, una para acá, por favor. Acá, acá, please. A ver, la lucha, por acá, Diego. No sacanme las lenguas, ¿o puede? Ah, no. Ay, pero de la lengua hay el rock. ¿Qué tiene? ¿Sí? No, sacanme. Eso, eso. Gracias. Gracias. Suerte. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias.